Los legisladores firmaron un acuerdo para subirse el sueldo. ¿Y cuántos se lo subieron? Casi 9 millones de pesos van a cobrar, claro, no en mano, ese es el sueldo en bruto. En general se calcula que vas a estar alrededor de 6 millones de pesos, pero igual es un montón de dinero en un contexto muy doloroso, muy difícil para cada vez más argentinos. ¿Me le hicieron algo de eso? Lo hicieron muy breve, ¿no? Por supuesto que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero por lo menos que reivindiquen su honorabilidad con la sociedad discutiendo hoy el dictamen de la ley bases. Y especialmente, ¿por qué lo digo? Porque hoy vimos las chicas lo que están sufriendo con los comedores, escuchamos todos los días los problemas que tenemos, no hay gas porque no hay recursos para que se pueda extraer, para que haya inversiones. Sin inversión no hay trabajo, sin trabajo no hay recuperación salarial, sin recuperación salarial no se activa el consumo. Entonces, por favor, si no incentivamos a las inversiones, Argentina defaulteó 45 veces, se reventó la seguridad jurídica con la pesificación asimétrica, le robaron los depósitos a la gente, necesitamos poner incentivos. Pero la verdad es que los senadores que van a votar en contra del RIG y de rifar a la Nación también están trabajando, así como los que quieren rifar a la Nación, que vos estás de acuerdo, evidentemente. Hay que incentivar la inversión porque este país defraudó 45 veces. Pero si esos senadores están representando un sector y está bien que representen un sector. Pero representan al sector del trabajo, no al sector de la miseria. Cada uno representa al sector que quiere. Por eso, pero entonces que le den posibilidad de trabajar a la gente. Los senadores representan a sus provincias. Y entonces, es lógico que algunos pidan, que tengan algunos reparos con el impuesto al tabaco, otros con las ganancias. Y una cosa, Juan Cruz, porque hoy decías, como abogado del diablo, no está mal que cobre 8.000 dólares un senador. Los eurodiputados cobran 8.000 dólares. Y, digamos, están en una situación totalmente distinta. Pero a mí no me importa. Un colega tuyo no cobra lo que ganan. Claro, en un país periférico y con un país central, con un continente central. ¿Cómo me dijiste? Un colega tuyo en Eurovisión. No, un colega mío en otro canal no van a lograr. Bueno, entonces, digamos, tenemos que adaptarnos. ¿Viste que volvieron las charlas de periodistas bancadas por empresas estatales, viste? Sí, 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 porque parece que la pauta no estaba, pero la está volviendo. Parece que el sobre, en forma de ficción. Que ayer lo dije, viste, que nos decían en los sobres. ¿De Uqueden, viste, van a dar una charla? No, un país como el nuestro, que necesita generar trabajo, inversión, no podemos estar discutiendo el rígido. Disculpame, ahí la estás pifiando mal. Sí, se puede discutir un montón. Discutar. ¿Cómo nos has discutido? Discutamos detalles, pero no el concepto. Necesitamos el incentivo para la inversión. Pero lo detalle... No le des el 30, da el 20. No le puede dar 100. De 100 no le puede dar. No, pero eso de que cuántos años van a las exportaciones quedar acá. Los países normales no le dicen a los exportadores tenés que liquidar acá. Generá las condiciones para que la gente quiera dejar los dólares, no para que estén obligados a dejar los dólares. Los limones de Macri, ¿te acordás? No nos dejaban entrar limones a Estados Unidos. Pero por eso, está bien que cada uno pelea. Los países están llenos hacia el proteccionismo. No normalicemos, no normalicemos. No, no, no. Más allá de la ley de bases, o no, y cada uno puede tener su postura, eso, en definitiva, es lo interesante de lo que está pasando en el Congreso, que es el debate sobre por dónde sacar al país adelante. Hay 9 millones de pesos que van al bolsillo de un grupo que sí es la casta, que podría prescindir de este aumento. Por ejemplo, las senadoras acuerdan que metió a toda la familia, la que metió el 32 familiar, no sé cuánto, metió primo, tío, hermano, cuñado, eso va a ganar nueve palos también. Sí, sí. Y lo que metió y quedaron también. Todos. O sea, todos. Y supuestamente era uno de los lugares donde más iban a pasar el rastrillo porque supuestamente estaba lleno de neoclis. Es un ejemplo. Sí, sí, sí. Vilma, Vilma Vedia. Yo siento con esto, pero para no quedar más raro. Totalmente de acuerdo. Juan, Vilma Vedia. Vilma Vedia, que estaba en una parque. 11 familiares metió. A ver, vuelvo a ver. Yo no me parece mal que un senador vale 9.000 dólares. No. Ahora, no es el momento, no es el contexto. Un senador nacional no tiene ganado. 9.000 dólares no necesita. 9.000 dólares no van a un directivo de un senador nacional. El problema no es lo que gana un senador. Es lo que tiene que ganar. Después discutimos, pero espera. No, no, no. A los chubes, el contexto, el momento, la situación implica que en este momento no lo pueden ganar. Y dale una ley. Dale una ley. 6 meses gobernando y le han dado una ley. Entonces, ganás 9 millones, querés un debate, dalo el debate. Pero llegado un momento, ofrecerle una herramienta al gobierno que fue democráticamente elegido por el pueblo, dale una ley para que pueda gobernar. Estamos sobre el final del programa. Queremos darle un minutito final a cada uno. Un minutito es un minutito. Sigue un minuto. No, 30 segundos, 30 segundos. Para mí, cada sector tiene todo el derecho legítimo a reclamar como nosotros los universitarios salimos a la calle cuando nos están cortando presupuestos. Por lo tanto, es lógico, y más en el Senado, que es el lugar de hablar y de debatir, del debate, donde hay mayorías y minorías. Es verdad que hay que darle alguna herramienta, pero también hay que poner alguna coma, porque si no, el gobierno te lleva puesto por delante. Le pido a los senadores que lo ayuden a este gobierno que fue elegido legítimamente por la gente para que pueda llevar a la práctica las ideas que quiere llevar a la práctica. Y que si después se equivoca o no resulten, la gente seguramente lo va a castigar con el voto. Pero ahora, denle la ley que necesita. Gracias por haber venido a los dos. Muy amables. Y mientras tanto, los comedores, y esta historia que veníamos contando desde más temprano, sin recibir los alimentos, este portón celeste, esa reja, a donde del otro lado no hay un delincuente de máxima peligrosidad. Hay bolsones de alimentos, hay yerba mata, hay leche en polvo, hay latas de arvejas, hay polenta, hay paquetes de fideos que no pueden ser repartidos a quienes más lo necesitan. 5.000 toneladas de alimentos, que no compró este gobierno, pero que no los está entregando tampoco. Y la gente está con hambre. Que me importa tres carajos quién lo compró. No te entendí bien. Que me importa tres carajos quién lo compró. Belines, dice mi abuela. Me importa tres belines, dice mi abuela. Me importa tres belines quién lo compró. Ya está comprado, ya está. Repártanlo. Repártanlo. Y a ver, Peto Velo, ¿no vas a hablar? No, no va a hablar. ¿No vas a salir a hablar? ¿O vas a solamente ir a reírte con Santi Caputo en el café, en el balcón de la Rosada, como si estarías en una estudiantina? Soy la ministra más importante que tiene este gobierno. Pero por ahí no se enteró. Sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de experiencia para tener el cargo que tenés. Estás haciendo que la gente se cague de hambre. Y no tenés la capacidad, no tenés la capacidad, ni siquiera la vulnerabilidad de decir, doy la cara. ¿Por qué no das la cara? Porque no sabés qué decir. Cuando uno no habla, cuando uno no habla y no da la cara, es porque no tiene qué decirle al otro. Entonces, dejemos de decir las cosas, empecemos a ponerle la tilde a los puntos a las cíes y empecemos a marcar las cosas como son. ¿Quiere escuchar a Peto Velo? ¿Quiere escuchar más a Dorni? No, lo soporto más a Dorni, dando su conferencia sin decir nada, riéndose de la gente, dando datos inchequeables, contando cosas que no ocurren, riéndose después tomando café con leche y medialunas, que empiecen a hablar los responsables, viejo. Porque el versito de los cinco meses, los EMS, la herencia y la herada, basta. Se terminó. Ya sabían qué iban a agarrar. Pero como también... Si yo voy a... A ver, si yo compro un auto fundido, como ellos decían, Fede, ya sé que está fundido. Obvio. No voy a estar seis meses y diciendo, eh, compré un auto fundido. No, no, ya sabía que había comprado un auto fundido. Lo compré para arreglarlo. Pero como también sabemos que en mayo hay temperaturas bajas y vamos a necesitar más gas. ¿Dónde está el gas? Desde que el mundo sabe que en mayo es frío. Claro. Entonces, hay una sensación. O que están jugando a hacernos enojar, hacernos dolar la panza de hambre, o tienen un desprecio tremendo. No es desprecio, pero no saben. No saben. Están en cargos que no saben. Que no saben cómo... ¿Se acuerdan? Estaba diciendo, ay, me enteré todo lo que tengo a cargo y... ¿Se acuerdan de esa frase? Cuando dije, me enteré que tenía un montón de... Yo no le creí igual. Como que para mí fue irónico. Entonces, ¿te es tonta? No, no, no. Porque no nos quedó bien. No nos quedó bien. No. No nos digo así, porque nos quedó bien. Ahora. Ahora, a mí lo que me gustaría detrás de todo lo que vos estás diciendo y, además, suscribo y respeto el enojo que te produce, que ellos no tienen sensibilidad. Y te voy a decir algo. Porque no lo suelo decir. Yo tengo una cuenta que no huyo en TikTok. Se pueden meter y ver todo lo que decía yo de Alberto Fernández. Porque cuando veo y escucho y me dicen, no, mi ley, me... Le pido lo que decía Alberto Fernández y las críticas que le decía Alberto Fernández y de todo lo que hablé del gobierno anterior. Porque es fácil. Cuando uno hace una crítica a este gobierno, no, te quedaste cuatro años callado. No, no quiero explicar qué hice los cuatro años anteriores. Bueno, no te no, que tampoco para tanto. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, Montse. ¿Qué tal? Hola, Tomi. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos un poco como... Viviendo un día de contrastes, ¿no? Un senador que va a pasar a cobrar nueve millones de pesos, ocho, nueve millones de pesos. Y comedores que no tienen alimentos. Exacto. Son personas que, obviamente, sabíamos, vos, yo, todos, que en mayo iba a ser frío. Desde que el mundo es mundo, en mayo es frío. Sí. Como una tarde de contrastes. No es que lo agarró una tormenta del siglo. No, se duplicó la demanda de GNC de mayo a mayo. Es verdad que es un mayo más frío, pero bueno, ya estamos en época de que las temperaturas bajen. Claro, claro. Supuestamente sí. En invierno hace frío y en verano hace calor. Como es en otoño. Otoño. Sí, sí, sí. Pero otoño es frío, Tomás. Sí, sí. Hay datos particularmente que nos enviaban de que, bueno, tampoco va a haber gas en los próximos días, ¿eh? Bueno. O sea, llegan mañana 31. ¿Cómo si acaban de avisar que a las 12 el buque... ¿Cómo? Que a las 12... Sí, sí, sí. Hay que ver, ¿eh? Y hay que ver cuánto alcanza. Yo el domingo cuando venía de Córdoba... Ah, era un buque pesquero, ¿no? No, no, sí, pero hay que ver hasta cuándo alcanza. Hay varios factores, ¿no? Entiendo que hay varios factores que están, digamos, llevándonos a esta situación, que era puntual en La Plata. Y yo les dije, cuando empiece a generalizarse, vamos a empezar a tenerlo en la agenda. Bueno, pasó. Lo que pasa es que en Córdoba hacía rato ya que estaba, pero no se hacía visible a nivel nacional. La pregunta, Tomás, que venimos debatiendo durante todo el día y quizá no tenemos la respuesta. Todo el mundo sostiene, o dice, o afirma, los grandes analistas que tiene este país, que la falta de nafta de esas 24 horas le costó la campaña de hacer que más. Sí, claro. ¿Y eso solo? No, bueno, es parte, es parte. Pero que fue un impacto cuando él venía, fue un impacto, fue un puñal que lo terminó como de liquidar. ¿Hay un responsable acá de esto? Sí, claro. Mirá, acá tengo las planillas originales del gobierno, en el teléfono. ¿Qué dice? Mirá, me dice lo siguiente. Techin, Midlin, YPF y Galucho están sacando el gas a Chile. Bien. O sea, el gas que tenemos en Argentina lo venden a Chile. Ah, no nos preocupamos por el abastecimiento interno. No, no, no hay abastecimiento interno por eso. Y dice, falta la obra Mercedes Cardales, que nada, absolutamente nada, para que llegue a toda la capacidad del 100% en la provincia de Buenos Aires. Entonces. Entonces, no va a haber gas. Y acá tengo, mirá, los cargamentos que van a venir Monse. Sí. Y recién tenés uno el 31, el 5, que viene a Escobar. Tomi, discúlpame. Bueno. Repetime las empresas que dijiste primero. Y hoy es miércoles. YPF, Galucho por fuera, Minlin por otro lado y Techin. ¿Todos amigos de Milley? Sí, todos. Todos que tienen teléfono y que Milley le puede decir, ché, monstruo, me solucionaste este drama, ¿no? Exactamente, sí. Pero justo está en el Estado. Bueno, por ahí no quiere cobro revertido, como era antes, llamar desde allá, ¿no? Sí, cobro revertido. Ahora, entiendo que está buena toda esa data que tenés ahí. No, es tremendo. Lo que era, a ver, la data está automada, no termina la verdad. Gas hay, pero las empresas se las están llevando. Las están, digamos, sacando el país. Y el Estado lo permite. Por eso. Y no hay prioridad, obviamente, para los argentinos. Para pocas cosas tenemos prioridad los argentinos. Que el Rigi plantea eso también, ¿eh? A ver, quiero contar algo. El Rigi plantea eso, porque el Rigi en uno de sus... En uno de sus... Puntos. Puntos. Articulados. Plantea que, por ejemplo, la minería, si el agua hay que usarla para la población o para la minería, la prioridad la tiene la minería. Ah, sí, sí. Lo dice el Rigi. Bueno, a ver, con Macri teníamos que usar gorrito y buzo adentro de casa para tratar de... Con el video había que tener el aire acondicionado a 24, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y apagar la luz de noche. Está bien, bueno. Eso está bien, eso es para cuidar la energía. ¿Se acuerdan en el edificio? Estaban todos apagados. Pero quedó la luz prendida, ¿verdad? Tiene miedo. Bueno, ahora también, ¿eh? No, me dice, apagá la luz y se quiere alumbrar a nadie, hijo de puta. Me decía, mira, más siempre se enojaba. Eso te decía. Con esa... Para un poco. Con esa palabrota. Te quiere tu 10, abuelo. Porque se enojaba. Pero para, ese es un gala pava. Pero para, vamos a los datos. El 31... La luz es que no... Pero es así, mi madre. No, mira, los datos son así. No, no, él llega a esta hora y... Es que estoy enojado. Mira, programa... Para que después te tenga un regalo para vos. Tengo otra bomba. Dale. Para que le pongamos la cara a los cuatro. Ah, porque estamos siendo virales. Pero el programa... Programa de Importación de Gas. Bolivia, mira, Monse. Bolivia, ¿cuánto viene de Bolivia? 4,9. Ah, no, el primero era. Sí, millones de metros cúbicos por día. Parece la secretaria del mago que tiene que decirlo y se va. Pero, pará, pará, pará. Bien, Monse. De Bolivia no viene más. Sí, también de vista luego, ¿no? Es por ahí, Monse. De Chile no viene nada. Ahí de Chile va cero, cero. Y mirá, Bahía Blanca cero. Y después tenés Escobar, que recién viene el 31 de mayo. El viernes. Bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo se llamaba el escribano de escribano? ¿Prato Murphy? ¿Prato Murphy? ¿Prato Murphy? ¿Prato Murphy? No, Prato Murphy. No, Prato Murphy. No, para mí Lucas fue Plato Murphy. No, Prato, Prato. Prato Murphy. Toda mi vida le dije Plato Murphy. Sí. Como Lucas Prato. Pero vamos con la información. Dale. Bueno, ya estamos, ¿no? La dejo la bomba. Tíramela. No, está apurada. Tira la bomba, tira la bomba. ¿Querés la bomba? Sí, la quiero. Me quedo con la gente seria. Bueno. Vamos. ¿Lo podré decir o no? Dale. Es fuerte en serio, ¿eh? Y viene a complementar lo que habíamos dicho de Javier Mireya. ¿Qué cara ponemos?